tener un auto es lo más pero siempre es mejor tenerlo en correctas condiciones y que siempre parezca un cero kilómetro así que te voy a dar consejos para que tengas en cuenta de lo que tienes que hacer y de lo que no tienes que hacer a la hora de lavar tu auto principalmente si lo vas a hacer por tus propios medios siempre lavarlo con abundante agua y con los utensilios las herramientas acordes al caso bien cepillos con cerdas más suaves y trapos especiales para poder lavar tu auto y no por ejemplo lo que tenés en tu casa bien porque si no vas a terminar dañando la pintura del mismo si tenés la mala suerte de que tenés algún rayón en la pintura utilizada los productos para poder pulir y tratar de sacar ese rayón pero no lo hagas con frecuencia dado que vas a terminar perjudicando la pintura del auto otro tema importante es que siempre estaciones en lugares techados y tener la posibilidad de hacerlo bien bajo techo no a la intemperie para evitar que le caigan distintas cosas al auto también otro tema muy importante a la hora del cuidado de la pintura es que si el auto está sucio lavalo no le pases un trapo y si tiene abundante suciedad no le un trapo sino que siempre mojado eso es algo muy en cuenta a tener a la hora de realizar el lavado del vehículo también si estás trabajando por ejemplo con el líquido anticongelante el líquido refrigerante y 7k en la pintura o cualquier otro líquido que sea corrosivo sacarlo inmediatamente porque como así lo dice el líquido corrosivo va a terminar perjudicando la pintura del auto y por supuesto el auto parece ser muchas veces el principal blanco de las palomas si te llega a ocurrir que una paloma bueno hace sus necesidades sobre el capó sobre el techo bueno retirarlo inmediatamente como si también los insectos que quedan pegados cuando viajamos en ruta o la savia de los árboles eso siempre tener en cuenta ahora que lo que no debemos hacer y tenemos que tener de prestar muchísima atención para cuidar la pintura bueno un consejo muy importante es cuando estamos en ruta y tenemos un auto un camión que nos precede tratar de mantener una buena distancia con respecto a este primero porque es un ítem de seguridad muy importante tener una buena distancia con el auto que nos persigue con el vehículo que nos precede y segundo porque siempre se desprenden piedras del camino que pueden llegar a dañar tanto el parabrisas como también el capó del auto así que es muy importante eso a tener en cuenta otra cosa muy importante es tratar de estacionarlo debajo de árboles las mencionadas palomas la savia y lo que habíamos mencionado anteriormente siempre terminan perjudicando la pintura del auto de vuelta si tenés suciedad barro tierra siempre primero atacarlo con agua y después se caló nunca le pases un trapo directamente porque vas a terminar rayando la pintura y si lo lavaste no lo deje secar al sol se caló y luego si exponer al sol o donde puedas pero nunca lo deje secar mojado al sol todos estos ítems son importantes para que tu auto siempre esté 0 kilómetros